Y pues bueno, hay términos o hay palabras que uno no comprende, uno no sabe el significado y bueno, precisamente ahorita que tenemos aquí a los expertos, pues hay que aprovechar ¿Qué es eso del management? Bueno, mira, es una palabra que ya se adoptó universalmente El management ya hoy en día es utilizado incluso en su término inglés que si lo traducemos prácticamente significaría gerencia o administración o gestión Entonces básicamente el management se ha utilizado más cuando nos refirimos al personal, al recurso Desde hace un rato el recurso más valioso de las compañías que son la gente Entonces el management tiene que ver con los estilos de liderazgo, tiene que ver con el trabajo en equipo tiene que ver con, incluso hay otro término muy asociado que también se utiliza en términos de administración o gestión de personal que es el empowerment Y el empowerment tiene que ver mucho con el poder de decisión de las personas Entonces un buen líder es alguien que utiliza un modelo de gestión o de management que motiva, que impulsa y que saca de las personas o del equipo de trabajo lo mejor de sí mismos Hablar de management también tiene que ver, Antonio, con el poder Sí, de alguna manera darle ese poder a la gente, darle ese respeto, darle ese valor y que la gente sea tomada en cuenta Y con esto quiero decirte que hay un indicador, hay un dato relevante que tristemente nos damos cuenta en muchas compañías de la razón principal por la que un indicador llega a renunciar a una empresa Y esto tiene que ver con el jefe, más del 80% de las personas que renuncian a una compañía para irse a contratar alguna u otra es por el jefe porque básicamente no se sintió valorado, no se sintió respetado, no se sintió todo en cuenta no vio que tenía un plan de desarrollo dentro de la empresa Entonces el empleado pues obviamente con estas variables que no se motivan, que no se incentivan pues busca nuevas oportunidades Y hablar hoy en día de las nuevas generaciones es mucho más importante este tema ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones hoy en día no buscan el arraigo, no buscan quedarse una sola compañía De hecho, se mueven de una en otra Y esto es algo que es normal O sea, ya hablan incluso hoy del home office o hablar del autodireccionamiento es algo muy normal Entonces los modelos de management se tienen que ir actualizando O sea, hoy un buen líder debe de estar consciente que va a trabajar tanto con los modelos tradicionales del pasado con los modelos actuales que tienen las nuevas generaciones Entonces, hablar de management es hablar de cómo gestionamos de manera inteligente y de manera efectiva al recurso más valioso de la empresa que es el personal Sí, yo quiero complementar lo que la señora Maritza mencionó Un buen management es llegar al objetivo planteado al principio de la empresa de cada una de las compañías Y el management es precisamente motivar y hacer la labor del líder para que todos los colaboradores trabajen en equipo o trabajemos en equipo para lograr el objetivo ¿Sí? Que son los objetivos planteados al inicio de cada una de las fiscal o de cada una Entonces, entiendo que el management es algo así como la forma de preparar a los líderes los directivos de la empresa, a los gerentes Es decir, no sé, hacíamos hace rato una analogía por el pasado, ¿no? De la vida laboral en México y el presente, ¿no? Pues anteriormente no era el management, era un capataz Así es Entonces, esa idea ha cambiado radicalmente los tiempos de ahora, ¿no? Entonces, el capataz y el empleado, el peor, no hacían las cosas bien pues lo agarraban a latigar, ¿no? Ahora no hay que agarrarlo a latigar Bueno, hay que buscar la forma de cómo llegarle para que a mí es la mejor una persona Motivar Motivarlo y crear una lealtad hacia la empresa Que esté convencido que su trabajo es valioso para llegar a un objetivo físico Es motivar Es decir, hay que darle un incentivo emocional Emocional, sí, correcto Y bien, además, para cerrar este punto El management, por ejemplo, puede tener varias variables o puede haber diferentes formas Hay un management que es por objetivos O sea, el líder puede trabajar con su equipo de trabajo basado 100% en objetivos No en horarios Es curioso esto porque implica una gran responsabilidad también para el colaborador ¿Por qué? Porque si el gerente, el director, el líder, el jefe trabaja sobre objetivos Entonces, a él no le importa si el empleado llega a las 10 de la mañana o llega a las 11 de la mañana Él dice, tu objetivo es cumplir esto Lo hagas a las 8 de la mañana Lo hagas a las 6 de la noche Lo hagas a las 9 de la noche Pero él confía en ese tipo de trabajo Y promueve ese trabajo de responsabilidad Pero hay un management que también es muy cerrado Muy coercitivo Que es el management por horarios Lo dice, usted llega a las 9 de la mañana y sale a las 6 Depende el tipo de trabajo No te digo que uno es mejor que el otro Depende el tipo de trabajo Por ejemplo, una recepcionista tiene que trabajar basado en horarios Claro ¿Por qué? Porque es la que da la cara La que recibe al cliente O al visitante, etcétera Pero, por ejemplo, un vendedor Difícilmente a un vendedor lo puedes diferenciar a través de horarios No, un vendedor se gestiona regularmente por objetivos Porque a veces el vendedor está a las 11 de la noche trabajando O está el fin de semana trabajando Entonces a él no le puedes decir Llega a tal hora y sale a tal hora No A él el management es Autodireccionamiento Y él es por objetivos Entonces, va dependiendo, Antonio Y eso es parte de lo que hacemos también En esta asesoría Cuando vemos el modelo de negocio del cliente Qué hace, cómo lo hace Qué vende A quién le vende Sugerimos ciertos estilos de management Y si hay capacitación Para líder, para los directores Para los clientes Se les puede dar ese tipo de capacitación Y tenemos ahí un número amplio de temas O de cursos que podemos ofrecer Omar, este tema está súper, súper interesante, ¿verdad? Pero bueno Ahora ya vamos a explicar por qué vamos a llegar hasta este punto Del tema del marzo ¿Ok? Mientras tanto, háblenos de eso ¿Qué es el writing personal? El personal plan, exactamente Mira Personal plan Te voy a decir de dónde De dónde Nace un poco El que nosotros lo ofrezcamos El personal plan existe hace muchos años Pero de dónde nace que nosotros Incorporamos este servicio Hace tres años Nos buscó gente de la política Particularmente uno de los De los líderes O responsables de uno de los partidos Que está hoy en el poder Y esta persona Algo que quería hacer Era que trabajamos con él En su imagen personal Ahí está el significado De persona grande Su imagen personal Lo que hicimos fue Con él desarrollar Todo un seminario De una capacitación Precisamente para vender la imagen Lo más importante para el ser humano Lo más importante para un profesionista Y sobre todo una imagen pública Es lo que proyecta Entonces como La audiencia a la que llegas Todo lo interpreta Todo le da un significado Entonces lo importante es cuidar Los aspectos de la imagen Desde tu imagen corporal Desde lo que proyectas Corporalmente Hasta lo que proyectas A través de tu gesticulación De tus palabras De tu forma de hablar Etcétera Todo está comunicando algo Más del 70% De la comunicación Es no verbal Fíjate ¿Qué no sabes? Sí, sí, sí Es formal Exactamente Creemos que la voz O las palabras Son las que cuentan Pero en realidad Todo tu ser Está comunicando algo Entonces hablar de personal branding Es precisamente ver Qué es lo que estás comunicando Y si eso está en sincronía Con lo que tú quieres comunicar Una cosa es lo que queremos comunicar Otra cosa es el mensaje que enviamos Y una tercera muy diferente Es lo que el otro entiende Entonces ahí es donde entra esta asesoría Donde nosotros ayudamos a estas personas de la política Y hoy tenemos clientes que nos buscan con este fin Y ahí tenemos varios asesores que son muy buenos Desde personas como una Claudia Merino Que es asesora de imagen 100% Y es una profesionista que solamente se enfoca a imagen personal Pero ya personal branding es todo un concepto Que va desde el lenguaje, la vestimenta Lo que proyectas El ambiente en el que tú te estás comunicando Desenvolviendo O sea, es hablar de cómo construir Dependiendo lo que tú quieres proyectar Y comunicar al mercado Un abogado por ejemplo Debe de cuidar mucho su imagen personal Y eso creo que tú lo sabes bien Antonio ¿Por qué? Porque lo que tú vendes es la confianza De que el que te va a contratar Tenga la seguridad de que lo vas a defender Vas a sacar adelante su problema Entonces, si en todas las profesiones La verdad es que personal branding Se convierte en el elemento de beta Más poderoso Pues es una cosa que Míjense Es un concepto que nosotros No tomamos mucho en cuenta Es más, muchos de nosotros lo desconocimos Para ser sinceros Pero no sabemos la importancia que tiene Y finalmente la imagen Se quiera o no Siempre va a tener que responder al Si ya digo Es muy sabido aquí en México Para los amigos que nos ven fuera del país Tenemos una frase de los mexicanos Que es muy popular Que es muy popular Y dicen Como te ven Te trata Así es Entonces eso se refiere Es el mejor ejemplo del branding Del personal branding Y bueno Quiero ser menos También a eso Se dedica un coach Empresarial Exactamente Ahora bien Vamos a hablar ya De G4 Adelante G4 Technology Aparte de que ellos Trinan todos los servicios De los cuales Nosotros hablamos En el transcurso De este video Bueno pues ellos Le han trabajado A muchas empresas Bueno hablar un poquito de eso Para que nuestros amigos sepan Mira G4 Haciendo de manera muy corta Una semblanza G4 es una empresa Dedicada 100% a la tecnología Nacimos hace 5 años Y nosotros nos enfocamos A proveerle A empresas Corporativas Todas las soluciones Relacionadas a la tecnología Dentro de las cuales están Servicios de cómputo Servicios de soporte E ingeniería en sitio Para toda la administración De redes Comunicaciones y demás Servicios de impresión Administrados Servicios de movilidad Que incluyen No solamente la venta De los equipos Como tabletas Smartphones O handheads O este tipo de dispositivos Sino todo lo que está Dentro de estos dispositivos Es decir La parte de las aplicaciones También ofrecemos Soluciones De señalización digital Que tienen que ver Con todas las pantallas También los kioscos Interactivos Que cada vez Son más recurrentes En cualquier tipo de negocio Ya hoy en día La forma virtual de compra Es a través de un kiosco Ya no a través de la persona Ese es el tipo De soluciones Que ofrecen Que hay 4 technology Integramos entonces Diferentes Tecnologías Y lo más importante Representamos A gran parte De las marcas Que hoy en día Tienen cierto renombre Y vestigio en México Pero no solamente Integramos marcas Nacionales Conocidas Sino Hemos llegado a traer Marcas De otros países De otras latitudes Como ser Casio China Japón Alemania Corea O sea Hemos llegado a traer Marcas Que hoy en día No se encuentran aquí en México Pero que son muy Soluciones muy prácticas Son muy útiles Para ciertos clientes ¿A quiénes le vendemos nosotros? Bueno pues hoy le vendemos A grandes corporativos Dentro de los cuales Hay clientes que son bancos Hay clientes que son Cadenas de supermercados Cadenas de retail Tenemos también clientes De gobierno Como el caso específico De Cámara de Diputados Partidos políticos Es decir Vamos un poco A esas grandes corporaciones O empresas Pero también Cuando nos lleguen a buscar Empresas pequeñas O medianas Con requerimientos Muy puntuales Desde La venta de una computadora Una laptop Un celular Una tableta A veces nos viene cosas Muy simples Como un consumible Para una impresora Para un multifuncional Un cable Un cable Un accesorio Por ejemplo Si el día de mañana Dices Oye ya se Se atrofió mi memoria O mi cable O mi cargador De mi celular Te podemos ayudar O sea Podemos hacer ese tipo De cosas O si un cliente Como el caso De un banco Que nos pidió Impresoras Para todas sus cosas Bueno pues trajimos Una marca Específicamente para ese banco Y hoy en día Pues somos un proveedor Ese es digamos En resumen Lo que G4 Technology Hace por los clientes Y bueno pues somos Trabajamos bajo una filosofía Muy sencilla Pocos clientes Pero bien Eso Pero no solo Por lo que estoy diciendo También no solo se dedican En la parte tecnológica De las empresas Sino que también Le dan servicio En la parte fiscal ¿Qué vamos a poder decir Al respecto? Bueno En esta parte Antonio Que si sucede mucho Es Nosotros Hemos hecho alianzas Con diferentes Despachos Y bueno Empresas Que nos dan Este tipo De apoyo Y soporte Es una de las cosas También de Antonio Por las cuales Nos interesó mucho Participar en este Tu canal Donde se pueden hablar De estos temas Porque es cierto Muchas veces Los clientes Nos contratan Por una cosa Y después Cuando ganamos la confianza Nos terminan pidiendo Asesoría En otras cosas Y este tema De los servicios fiscales Aspectos legales Incluso Algunos que tienen que ver Con Pues cuestiones Ya más De índole legal Nosotros Lo que hacemos es Somos el frente Hacemos la negociación Para con el cliente Pero regularmente Subcontratamos estos servicios Con expertos como ustedes Y esa es la parte Más importante Porque lo que ofrecemos Al cliente Es una solución integral Entonces no solamente Nos ven Como un proveedor de tecnología Sino nos ven Como un proveedor De soluciones Que podemos abordar Diferentes temas Pero ahí regularmente Lo que hacemos es Alianzas o convenios Con terceros Que son expertos En temas fiscales Y en ese terreno Antonio Va de la ala Lo que un cliente Puede tener Si es un tema De impuestos Si es un tema Ya de una auditoría Formal Donde Hoy sabemos Que a muchas compañías Pues sin Muchas veces Avisar Sin decir Ahí te va Pues cae una auditoría Y cae una notificación Y bueno Pues ahí es donde Entramos nosotros Nos han buscado clientes Que nos piden Ese tipo de apoyo Y es ahí donde Entra toda esta parte Del networking Que tiene el G4 Con despachos fiscales Legales Contables Administrativos Etcétera Entonces lo podemos hacer También de esa manera Por ejemplo Yo sé que Ustedes le trabajaron A la Cámara de Diputados Pero Escuchen esto que nos vemos Es muy interesante La forma en la que trabajaron ahí ¿Nos podrían hablar de eso? De los servicios Que le dieron A la Cámara de Diputados Seguro Mira Hay un Principalmente Hay un rubro En el que En Cámara de Diputados Nos dieron la oportunidad De participar Primero fue Dándole capacitación A toda su base De empleados Que más o menos Suman cerca de 5.500 personas Ahí en San Lázaro Ellos tienen necesidades Diversas De capacitación Y de actualización En diferentes áreas Pero hay un requerimiento En particular Que es lo que nos dio Digamos Esta oportunidad De seguir Por tercer año consecutivo Dándoles los servicios Ellos tienen un centro De desarrollo infantil Algo que Según conocido Que se llama Sendi En este centro De desarrollo infantil Pues no solamente Cuidan a los pequeños A los hijos De los mismos empleados Sino que ahí Se les atiende Desde un desayuno Un almuerzo Y muchas veces Bueno pues El cuidado Que requiere Toda la alimentación Para eso Existe algo Que se llama Distintivo H Este Distintivo H Que es emitido Por la Secretaría De Turismo Que es una Certificación A cualquier establecimiento De azotear Restaurante Etcétera Donde se manejan Alimentos Hay ciertas normas Que se deben de cumplir Bueno G4 Technology Ofreció la certificación Preparamos al Sendi Preparamos al cliente Y finalmente G4 fue quien otorgó A través de la Secretaría Este certificado De Distintivo H Esto es algo Que se hace Año con año Y bueno pues El año pasado Y el año pasado Fuimos nosotros Certificador De Cámara de Diputados Para este Pues esta norma Que se debe de cumplir Sí o sí Por cualquier Negocio Institución Que maneja Miren que interesante Es esto Como estos servicios Bueno Me imagino que ustedes Están en el lado En el lado Ahora La parte importante Vamos a hablar De las personas Que dirigen G4 ¿Quién es el señor Rafael Alvarado? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Rafael Alvarado Bravo Trabajé para Hewlett Packard 34 años Ok De los últimos 14 años Fui representante legal Tanto para HP IN como HP HP Enterprise Y HP Lo que es La parte de Computo E.T. E.I. Impresión Soy ingeniero De profesión Tengo una maestría En administración Y diplomado En finanzas Aquí en G4 Soy el representante legal Y me enfoco Básicamente En la parte financiera La parte financiera La parte financiera Y administro Nuestros contratos Entonces Por eso es que Tengo mucha experiencia Para Conozco bien el negocio Y la parte legal Pues para cuidar Precisamente Las cláusulas Que puedan Poder en riesgo El negocio Las letritas Chiquitas Las letritas Chiquitas Que a todos No me gusta leer Pero dicen A sus órdenes Señor Rafael Alvarado Artemio Morales Bueno en mi caso Gracias Antonio Yo básicamente Soy un vendedor De profesión Aunque estudié Pues mercadoteña Tengo por ahí Una maestría En psicología gestal Algunos diplomados En management En liderazgo Cuestiones de este tipo Pero los estudios Para mi Es lo menos importante Lo que puedo Decirte Antonio Es que toda mi vida Me he dedicado Al mundo de los negocios Al mundo de las ventas Lo mío es eso Yo soy un vendedor Profesional Tuve la oportunidad Junto con Rafael De emprender Este proyecto Esta es la tercera empresa Que abrimos G4 Technology Y Digamos que Que ha sobresalido En este tiempo Antonio Con G4 Y con las otras empresas En el pasado Abrimos Integra Capacitación y Desarrollo Este año Estamos abriendo Conecta C más E Que es una empresa 100% dedicada A la capacitación Pero hay algo Que nosotros Tenemos como filosofía Y es lo que Te quiero transmitir Antonio Y a tus seguidores En tu canal Como nuestra filosofía De vida Y de trabajo Esta es una empresa Que se va por la derecha Es decir Nosotros Los clientes Que tenemos Son clientes Bien ganados Bien conquistados Bien mantenidos Es decir La lealtad De los clientes Nosotros no la pagamos La preferencia Y confianza Nosotros no la pagamos Nosotros A través de nuestro trabajo A través de Nuestros servicios Y de los productos Que vendemos Es como vamos ganando La confianza del cliente Yo sé que hay mucha gente Que hace lo contrario Y está bien Cada quien tiene Digamos Su filosofía De vida Y de trabajo Pero que ¿Cuántas empresas Que se identifica Por conseguir clientes Bien Y conservarnos Más Por el tipo de servicio La atención Y sobre todo La confianza Que nosotros También nos vamos ganando Día a día Entonces Eso es el cuatro Y al término moral Es hoy Hablar de mí Pues es hablar De un hombre Nada más Que le gusta Le apasiona su trabajo Bueno o malo Pero al final del día Pues nosotros estamos Soy de los afortunados Que trabaja Lo que le gusta Y vivo de eso Excelente Vivo de eso Sí, bueno Que es muy importante Que a uno le guste Lo que hace ¿No? No ¿Qué chiste tendría? Digo Nada más es trabajar Para ganar dinero O sea Importa mucho Pero Hay que tener amor A lo que uno hace Sí Definitivamente ¿Por qué les pregunto Aquí los compañeros Quienes son ellos? Bueno Porque Queridos amigos Ellos son los padrinos De esta nueva sección Que se va a abrir En este canal La avanzada jurídica Esta nueva sección Se va a llamar En la consulta Donde Frecuentemente A medida que se pueda Nosotros vamos a ir Subiendo Entrevistas Con distintas personas Ya sean abogados No abogados Empresarios De distintas ramas Para que Todos nos vayamos Empapando No solo De conocimientos jurídicos No Sino De otro tipo Evidentemente Bueno Pues el mundo Es un conglomerado De muchas cosas Esas cosas Muchas veces Se juntan En esta ocasión Se juntaron El tema jurídico Con el tema Del coach Empresarial Así es que Enhorabuena Mis queridos padrinos En esta sección Este En donde nos vamos a encontrar Como los podemos ver Como la gente Se puede comunicar Con ustedes Mira La forma más fácil En la que hoy nos pueden localizar Es www.t4technology.com Estamos en nuestra página Con todos los datos De contacto Próximamente Antonio Te compartiremos También algunos Videos Que van a ser También ya públicos Vamos a lanzar A partir del próximo día Lunes Esto es una premisa Para ti Vamos a lanzar En redes sociales Ya todo El concepto También de la nueva empresa De AM Servicios de Consultoría En la parte de comercial Coaching Todo lo que hablamos El día de hoy Lo vamos a poder ya Ver directamente En las principales redes sociales Desde Facebook Twitter Vamos a estar también En LinkedIn Es decir Vamos a estar en las principales redes Ahí nos van a poder ver Y también Bueno Nosotros tenemos un canal Que próximamente Te compartiremos Un canal en YouTube Donde solo hablamos De esto ¿No? Del mundo de los negocios De las ventas Y bueno Nos sentimos afortunados Antonio De estar también contigo En tu canal Con toda esta Digamos Parte de la comunidad En la que tú participas Y bueno Pues siempre Siempre estaremos ahí Muy gustosos De volver a participar Y gracias por el honor De invitarlos Hombre El honor es mío Que los amigos Y este En el link De la descripción Y aparte Aquí en pantalla Van a estar apareciendo Los datos de contratación Es decir Los números telefónicos Y Exactamente Y las redes sociales ¿No? Este Es bien importante Que los amigos Digo Nuestro No soy yo quien para Pero Yo si les recomiendo El canal de Arteo Yo estoy viendo Lo dicho En el canal De Quiena avanzada Porque ya estamos Estamos suscritos Bien Excelente Tomás fans ¿No? De Arteo y Morales Este Están bien buenos Los videos de ventas Que están Yo soy el vendedor Pero ya se me hunda Desde ser vendedor Pero bueno Queridos amigos Este video Ha llegado a su final Esperemos que este video Haya sido muy Muy interesante Muy productivo Para todos y cada uno De ustedes Que nos miran Desde su casa Que nos miran Desde su teléfono Desde su computadora Desde su Smart TV Esperemos que Sea de De total agrado De todos De todos ustedes Les invitamos Queridos amigos A suscribirse Al canal No se les vaya a olvidar A suscribirse por favor A activar la campanita De las notificaciones Para que cuando nosotros Vayamos subiendo Más material Que pueda llegar De primera mano También si te gusto Si te gusto este video Te invito a que le des like A que le des me gusta Y si te nace Por favor compártelo Compártelo Para que esta información Puede llegar A más personas Y todos Que estemos Empapados De los temas Yo personalmente Me despido Así como Mis queridos amigos Gracias a ti No sin antes Desearles Muchísimo Pero muchísimo Éxito Hasta pronto